Hola amigos, hola chicos, bienvenidos Bienvenidos a Rumanía Bueno chicos, nuestra aventura rumana acaba de empezar, acaba de empezar muy bien Que sepáis que todos los papeles que teníamos preparados no nos han pedido absolutamente nada Ni pasaporte COVID, ni declaración que hay que hacer, nada de nada, el DNI Y hasta luego, nos ha dicho Y hasta luego, maricarmen Ahora vamos en un autobusito sáctel Porque yo he cogido el coche de alquiler afuera Había una diferencia para 4 días, eran como unos 25€ más barato el alquiler Así que nos vamos de excursión en furgoneta hasta el alquiler de coche Que lo hemos cogido a través de nuestros amigos de Auto Europe Y no, es que iba a decir el nombre de la compañía Lo hemos alquilado con bailes Por fin tenemos el coche casi un poco aventura rumana A ver, nos estaban dando un coche Que no lo habían limpiado Por dentro Por dentro estaba sucio He dicho, muchachos, estamos en tiempo de COVID Y encima, ¿cómo estamos por aquí? Y bueno, pues lo hemos usado con la compañía Pailes a través de Auto Europe No es recomendable, mejor gastar un pelín más, yo creo Y cojarlo en la compañía de gente Porque además tiene marcas para aburrir el coche Pero bueno Bueno Tampoco... A 3 días A 3 días no, vale Vámonos A ver, hemos llegado Ya por fin tenemos el coche Conduces lo que viene siendo... Bien Bien De los sitios que me gusta a mí conducir Sí, sí, sí Tú vas tu Furious Yo me adapto Como si estuvieses en el San Andreas Pues parecido Y ahora vamos a ir a comer comida típica... Rumana Rumana Aquí a este sitio con una M brillante Más que nada porque son las 5 de la tarde Las 5, sí Ya te gustaría que fuesen las 5 Son las 6 menos 20 O la española No, ahora de aquí En España son las 5 menos 20 Bueno, las 5 de la tarde sin comer Y que esto vamos a vivir un episodio Sonic Que es cuando en Estados Unidos queríamos comer lo que queríamos Y nunca aceptábamos ¿Vídeo, vídeo? Pues yo creo que va a ser parecido Esto, la moneda No sé si sabéis que en Rumania Aunque sea Europa No tienen... No están con el euro Vamos, no tienen la moneda del euro Y es el leu Que nosotros hemos decidido llamar el leucocito Ley Ley No, el ley es en plural El leu es en singular Y esto nos ha costado 57,10 leucocitos Que no sé cuánto es, la verdad Ahora lo voy a dedicar ¿A cuánto está el leucocito? Pero yo creo que no pones conversor Lentorro Que es un lentorro Ah, que se va a meter en la aplicación del banco Para decirnos exactamente al cambio Lo que le ha costado el leucocitos Rápido o esto se quedan sin saberlo No se sabe, lo tenemos retenido Lo tenemos retenido Ahora lo digo yo Que ahora le meto un conversor de estos de leucocitos No lo sabemos Ya lo investigo yo esto Que nos ha costado dos menús Más unos... Más un postre Que es un cheesecake Que no lo hemos visto nunca jamás en McDonald's 11,54 euros al cambio Por lo tanto, ya os decimos Que Rumania es más barato que España Un euro viene a ser cinco leucocitos Pues ya con la tripa llena Ya el viaje cambia No os hemos contado nada de este viaje Y vamos a estar cuatro días Hoy es lunes Nos volvemos a Madrid el jueves Vamos a estar tres días Realmente Tres noches Porque hoy ya el día Bueno, que son las seis de la tarde Pero estamos a unos 120 kilómetros más o menos Del primer sitio donde vamos a dormir Que se llama Curtea de Argeso O algo así Y la idea es dormir en ese sitio Porque mañana este señor Quiere hacer una carretera Que la llaman la carretera del demonio O la carretera del infierno Porque es una de las carreteras Con más curvas del mundo ¿Qué se llama? Yo no sé ¿Qué se llama? Transfagrasa Vale Como curiosidad Y si alguno se decide A venir por aquí En Curtea de Argeso No hay mucho alojamiento Pero unos kilómetros antes Hay una ciudad que se llama Pitesti Si no lo digo mal Sí Pitesti Porque la acaba de ver Nunca hasta el de la carretera ¿Vale? Es una ciudad que es grandecita Y he de deciros Que ahí es donde se fabrican Los coches de Asia Toma ya Vamos a montar un Asia por cierto Dos horitas desde el aeropuerto de Bucarest Bueno, desde el McDonald's Al lado del aeropuerto de Bucarest Os vamos a dejar la localización Por si llegáis y necesitáis comer algo rápido Pues está cerquita Es accesible Tiene Macauto Y a ver Lo que hemos visto Aunque es de noche ya cerrada Tiene un estilo Unión Soviética Y promete A los años 70 Y promete Promete algo totalmente distinto Y parece que va a molar A ver Os tenemos que decir Una cosilla Acerca de la situación actual En Rumanía Resulta que ayer Se decretó Bueno, ayer se decretó Que tiene efecto A día de hoy Lunes A ver Estamos lunes 25 de octubre En 2021 Rumanía Ahora mismo Es el país más afectado Por el bichito Entonces El país de Europa Más afectado Y con el mayor número de muertes Y con la mayor incidencia Nosotros hemos decidido venir Con nuestro seguro de yati Y con mucho cuidado Y por eso No vamos a entrar Vamos a evitar completamente Restaurantes Y sitios cerrados O sea, entraremos en iglesia Sitios para visitar con la mascarilla Pero no vamos a entrar En ningún sitio cerrado Que tengamos que quitarnos la mascarilla Y que sepáis que hay toque de queda Aquí el toque de queda Lo han puesto desde las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana Para los no vacunados Son los no vacunados Nosotros estamos vacunados los dos Así que Antes de que sea El toque de queda Porque tampoco entendemos muy bien La normativa Como va a ser No hay colegios Por ejemplo Han suspendido los colegios dos semanas Pues antes de meterlos en cualquier rollo O algo que no entendamos Vamos a salir Vamos a comprar agüita Y algo así Y nos vamos a pedir un globo Y hoy va a tocar Noche en el hotel Sin Netflix Porque este señor se ha dejado Esto es un puñazo ya Chavales Que nos vamos Que luego seguimos Ya estamos en movimiento Buenos días Bueno ya hemos hecho varias cosas Hemos conseguido desayunar Que cuesta Que aquí prisa mata O sea van con la calma Vosotros conocéis el cuajo cubano Bueno pues aquí está el cuajo rumano Que van ahí a su ritmo Pero bueno bien A ver el hotel en el que hemos dormido Lo primero Deciros Oye el hotel Posada Está guay Pero hay un pequeño problema Y es un pequeño problema De temperatura No es que pase frío Es que te cueste de calor Tiene el aire caliente puesto A 13.000 grados Para desayunar Hemos conseguido desayunar Y luego hemos conseguido Cambiar los cositos Ya tenemos Dinero local Tenemos moneda local Que se llama A lo largo de la calle Donde está el hotel Que es la calle como principal De este pueblo Hay varios bancos Hay alguna casa de cambio Así que facilito Y luego también hemos ido a misa Porque justo cuando llegamos Al monasterio ortodoxo De aquí de Curtea de Arges Que es este que se ve por aquí detrás Pues estaba empezando una misa Al lado hay una capilla Y es tan chulo Porque como nunca habíamos visto Una misa de la religión ortodoxa Pues bueno Impresiona mucho Yo no sé si se escucha de fondo Yo creo que sí Yo creo que sí Se debe escuchar Vale lo que está Es el rezo Que se hace dentro de la iglesia De la iglesia De la capilla o basílica Pues yo no sé O basílica Pues también se escucha fuera Y la gente está fuera también Rezando Vale vamos a ver El complejo donde está el monasterio Porque hay varias basílicas Es un parque temático Dedicado a la religión ortodoxa ¡Suscríbete al canal! La visita al monasterio Cuesta dos leyes por adulto Un leyes por niño Yo creo que es la basílica del monasterio ¿Ve? No el monasterio Esto es el monasterio Y si queréis hacer fotos Hay que pagar diez leyes Y si queréis grabar vídeos dentro Hay que pagar veinte leyes Que son unos cuatro horillos Y estamos aquí dando una vueltecita Por el complejo Que los jardines están muy guay Hace una pelona Que no sé si vais a ir La escarcha Nada Vamos a ponernos al solecito Y ahora os seguimos enseñando Pero es bastante chulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La capilla del monasterio Es un poco... ¡Suscríbete al canal! Me la monta Porque están obras Y entonces parece que te va a aparecer Indiana Jones Que está ahí buscando Estudiando la capilla ¿A que queda mejor Cuando se pone aquí a mi lado Y no cuando va detrás? Que a ver Llevamos una oscarilla en exteriores Porque aquí Porque en Rumanía es obligatorio Sí, en Rumanía Ahora, esta semana Es obligatorio O sea, que salvo que estemos Solos Sin nadie a la redonda Nos veréis así Bueno, yo creo que de aquí Ya terminamos Porque nos espera una carreterita Ah, por cierto ¿Visteis el vídeo del retiro? En el que estaba Otoño Aquí está más otoño Otoño Mirad que chulo está Volvemos Nos vamos a hacer La mejor carretera De curvas Del mundo O eso dicen Aunque no se piúe No se vea Lo que se vea Teo Vídeo